Hola, somos las Carolas, primero fuimos tortas, y ahora somos un suspenso. Mi nombre es Carla Rojas, es la primera vez que participo en el video de Mr. Gonzalo. Muy emocionada. Mi nombre es Carla Rojas, es la primera vez que te... que me uno a la participación de un video de Víctor, y estoy muy contenta, y estoy también feliz de que estas cosas puedan lograrse a través de la autogestión, lo cual es muy importante, y nada, para darle con todo, que salga todo súper bien, y eso, viva la autogestión y del teatro. Me llamo Rodrigo Antonio Pueblaiche, y bueno, fue la primera vez que participo en algo así, y para mí fue súper emocionante, se ve el trabajo que hay, y es que va más allá, no sé cómo explicarlo así, porque realmente me faltan palabras para explicarlo emocionalmente. Hola, soy María Eteria, esta es mi primera vez grabando, participando con el Víctor. Linda experiencia, entretenida, divertida, llena de aprendizaje, bacán. Hola, mi nombre es María Fernanda Rabanal, soy estudiante de la Universidad de La Serena, participo en Teatro a cierto tiempo, y esta experiencia ha sido vertiginosa para mí, porque ha sido en muchos niveles, hemos estado subiendo, bajando, cada rato ha sido una experiencia muy divertida, y de suspenso, como lo dice la canción. Hola, soy José Gordones Marré, un integrante de TechSouls, y esta ha sido una maravillosa experiencia para traer a mi personaje, que viene vendiendo corazones de guagua, a un plano donde coexiste con muchos más personajes, ha sido bastante espectacular la experiencia. Hola, mi nombre es Ángelo Jorquera, y encuentro súper bonita experiencia estar participando acá. Primero que todo conocer esta casa, Imperio, siempre cuando pasamos acá con la alcaldesa de San Pedro, la habíamos visto y es primera vez que entramos, y participar acá con Víctor Guzano es una gran experiencia, ha sido algo que nos llena mucho culturalmente a nosotros como familia. Grabamos partes muy chistosas, entretenidas, algunas con mucho miedo, terror, pero fue muy divertido. En el video de torta, la pasé muy bien, y por eso ansiaba esta oportunidad y esta fiesta. Yo me llamo Jorge Pineda Ibacache, yo quise ir acá porque pensaba que iba a ser como un teatro, donde yo iba a ser chuki, pero no, pero estaba súper bueno. Porque a la final, la película no era del terror. A la final, la película no era del terror. Era de suspenso, era de suspenso, era de suspenso. ¡Al un poco!